y la serie turca que en español se titula los pecados de mi padre los pecados de mi padre cuenta la historia de un padre que promete sobrevivir por su hija todos viven por sus hijos quien puede prometer no morir la historia comenzó cuando osan asumió la responsabilidad de un asesinato cometido por faru en su pasado para evitar cualquier daño a su amante jesim mientras osan y jesim comienzan a vivir vidas diferentes debido a un crimen que no cometieron osan ni siquiera sabe todavía que tiene una hija años más tarde jesim confronta a osan sobre el trato que se le dará a seino una nueva luz de vida ha surgido para osan que no tiene la más mínima expectativa sobre la vida la vida de seino depende de osan a partir de ahora osan no debería tener ninguna lesión el día que se entera de que puede realizarse un trasplante de médula a su hija vuelve a convertirse en autor de un asesinato que no cometió pero esta vez hay una razón de la que no puede protegerse esa persona es seino asumir la responsabilidad de este crimen que no cometió arrastra a osan y a jesim hacia futuros diferentes mientras que osan pasa años sin saber de su hija años más tarde jesim se presenta ante osan para recibir tratamiento para seino la vida de osan que no tiene el más mínimo conocimiento sobre la vida cae como un rayo de luz la vida de seino en manos de osan él no debe resultar herido por el trasplante de médula ósea bueno mis amores hasta aquí el breve resumen de esta increíble serie turca saben de la pueden ver no se olviden de seguirme en mis redes sociales saben que siempre le dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo por supuesto comentarme ahí si la han visto si la piensan ver si les llama la atención que les parece la trama estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios como de costumbre invitarlo a que se suscriban le den manita arriba compartan el vídeo y por supuesto los estaré viendo en otro próximo